Hoy en Noticias Caracol Ha enviado el show del Perry, también ha enviado los juguetes Alcalde Miguel Pereira entregó juguetes a los niños de Colonia Las Unidas en San Miguel A celebrar las fiestas patronales A CACU de RL celebró su tradicional carnavalito en el Departamento de la Unión Es importante que la población sepa de que a sus niños nos tiene que abrigar Le traemos recomendaciones ante las bajas temperaturas Esto y más a continuación Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días Gracias por acompañarnos en este lunes inicio de semana Por supuesto estamos a punto de finalizar el 2019 Y con ello también nosotros traemos muchísima información que compartir para todos ustedes En esta primera emisión iniciamos con la información Y en Noticias Internacionales España se enfrenta a fuertes vientos y a lluvias asociadas a la temporada Pero esto también ha causado estragos El temporal ha seguido azotando el sur de Europa En Italia se ha llevado por delante la vida de tres personas La última este domingo en Nápoles El sábado fallecieron otras dos en Fiuli y Toscana En la provincia de Pordenone el conductor de un vehículo Fue arrastrado por un torrente en una sección que había sido cerrada al tráfico Se han registrado corrimientos de tierra en la región de Liguria Y en una autopista de la Toscana En Francia un joven ha resultado herido de gravedad en el departamento de Tordogna La borrasca Fabián que sucedió a Elsa Ha barrido el sudoeste de Córcega Dejando este domingo sin electricidad a más de 50.000 viviendas En España ya son siete las víctimas mortales por el mal tiempo Este domingo moría un pescador que cayó al agua en San Feliu de Guixols en Girona Otros dos pescadores y tres policías que acudieron a ayudarlos Pudieron finalmente ser rescatados Este lunes el temporal habrá desaparecido según la Agencia Española de Meteorología Que prevé lluvias solo en Galicia En Portugal han fallecido otras dos personas Una de ellas en un accidente provocado por la caída de un árbol Y la canción que ya se ha convertido en un himno global contra los abusos sexuales En todo el planeta se suma en Atenas, Grecia A los pies del parlamento heleno La canción de lo que ya se ha convertido en el himno global contra los abusos sexuales En todo el planeta Siento el latido de los corazones de todas las mujeres que nos hemos reunido aquí Para enviar un fuerte mensaje a la sociedad Al patriarcado que está violando constantemente a las mujeres en todo el mundo Queremos apoyar, dar nuestra solidaridad a nuestras hermanas de Chile, de Turquía, de Europa, de Asia, de África Que las mujeres unidas nunca serán vencidas Vamos a aplastar el patriarcado y todo lo que nos oprime El movimiento que ha convertido esta canción en un nuevo himno feminista Comenzó en Chile a finales de noviembre Y desde entonces se ha extendido de forma global Como una forma de denunciar los abusos sexuales y de poder que sufren las mujeres en la sociedad actual Y más información internacional El rapero puertorriqueño Bad Bunny entregó en San Juan, Puerto Rico miles de juguetes a niños y niñas a través de su fundación El trapero puertorriqueño Bad Bunny entregó en San Juan miles de juguetes a niños y niñas A través de la segunda edición de la entrega de regalos La Vieja Tradición de su fundación Good Bunny Los regalos que se entregaron en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Fueron relacionados a las disciplinas de la música con instrumentos como guitarras y otros de percusión Juegos de mesa y de deportes, entre ellos pelotas de baloncesto y de fútbol Desde pequeñitos, 8 años, 6 años y habían jóvenes también de 15, 16 Que obviamente no van a coger una plasticina para jugar Pueden recibir un instrumento musical Un balón de baloncesto, etcétera, o juegos de mesa Eso debe ser la idea, tratar de cubrir todas las edades Decenas de familias llegaron hasta el Centro de Convenciones de la capital Para tener la oportunidad de recibir de manos del propio Bad Bunny un juguete Así como poder tomarse una foto u obtener un autógrafo No obstante, después de varias horas entregando los juguetes El artista decidió retirarse y ofrecer la rueda de prensa A la cual acudió tocando unos bongos, instrumento de percusión Y conocido por ser incluido en las orquestas de salsa La Fundación Good Bunny, creada por el artista Es una entidad sin fines de lucro Que persigue adentrar a los jóvenes en las disciplinas de la música y las artes Como parte de su desarrollo Bueno y en Noticia Nacional iniciamos con buenas noticias Porque niños y niñas de la colonia Las Unidas y Santa Emilia Se vieron beneficiados con una tarde alegre Por medio de una entrega de juguetes realizada por el alcalde Miguel Ángel Pereira Cuyo objetivo principal era llevar felicidad a los infantes en estas fiestas Muchos niñas y niños de Colonia Las Unidas y Santa Emilia Se vieron beneficiados con la entrega de juguetes realizada por el alcalde Miguel Ángel Pereira Con esta clase de actividades se busca llevar felicidad para todos estos infantes Y que vivan de esa forma una mejor navidad Ha enviado esta tarde alegre para todos sus niños y sus niñas Con mucho amor y cariño Ha enviado el show del Perry También ha enviado los juguetes Y luego de la entrega de juguetes también vamos a reventar las piñatas Así es que sus hijos y ustedes disfruten de esta tarde que el alcalde con mucho amor les ha enviado Gracias a todos, pasen buenas Es una alegría también lo que están viendo los payajes Un juguete para los niños Hay niños que no tienen nada para la navidad Y eso pues les causa alegría y gracias por acordarse de la comunidad Son bastantes niños, son muchos niños, muchas madres solteras Y gracias por el apoyo que le da a la comunidad Los padres de familia se mostraron agradecidos con el edil Miguel Pereira Pues aseguran que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de comprarle un juguete a sus niños Pero que gracias a este tipo de gestos los niños hoy podrán divertirse y jugar en casa Ahorita me siento contento, feliz porque va a venir el señor alcalde Miguel Pereira a entregar los juguetes A mí me ha visto un problema de venir yo a estar a la repetición de juguetes El sector que prometió ahí va a estar presente Y me siento orgulloso que los niños vean al alcalde entregarles los juguetes Y así se van contentos Con esta entrega de juguetes pues los niños se sientan felices Y igual pues una tarde alegre para ellos Y pues nosotros le estamos dando las gracias al señor alcalde A todo el comité que está a conjunto trabajando En pro de las necesidades de los niños y de las comunidades Las entregas de juguetes se están realizando en distintos bar, colonias y cantones de San Miguel El objetivo es que los niños puedan disfrutar al máximo de la Navidad Pues en muchas ocasiones estos juguetes sirven para alegrar sus vidas Con imágenes de José Celaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM Pero estas actividades también se sumaron en la Colonia 15 de Septiembre Que realizó una quiebre de piñatas para los pequeños de ese sector Aquí les compartimos los detalles Gracias a Dios nosotros les hacemos siempre la actividad de los niños Fin de año digamos y la Navidad Y también pues tenemos el apoyo del señor alcalde Miguel Pereira Y nuestro amigo también Rafael Largueta Que les agradecemos mucho porque el apoyo que lo dan ellos a nosotros ¿Cuántos niños los que se deben de la habitación? Aproximadamente son 150 niños ¿Y qué realizan? ¿Vemos por refrigerio, piñatas? Claro que sí, ahorita vamos a hacer concursos del costelado, la silla, les damos premios a ellos y también a nuestros amigos que los colaboran Esta actividad es muy linda ya que le celebramos la Navidad a todos los niños de nuestra querida Colonia Les entregamos juguetes, pasamos un ratito muy muy alegre con ellos y disfrutamos Porque Navidad es para compartir y para gozar con todos, no solo con la familia sino que con toda la comunidad Es importante llevar sonrisas a los niños Así es, exacto, lo importante es eso, darles un regalito para que ellos mantengan esta sonrisa tan linda que los caracteriza Eso es para compartir, para pasarla bien y que mejor que hacerlo este día y compartiendo con los niños de la Colonia 15 de Septiembre Es importante llevar sonrisas a los niños a esta temporada Sí, la verdad es una actividad muy bonita, una actividad que lo llena a uno, ver la sonrisa de todos estos chiquitines Lo alegra demasiado y como que le renuevan a fuerza a uno Como que a uno le dicen, vas a reiniciarte, vas a compartir y le dan más ganas de ayudar, la verdad Y más información, acá QDRL realizó su tradicional carnavalito en el Departamento de la Unión Nuestro equipo asuvo trabajando pero también disfrutando de esta bonita actividad Aquí el reporte Como parte de los festejos que se realizan actualmente en el municipio de La Unión Acá QDRL realizó su carnavalito en el cual las personas pudieron cantar, bailar y disfrutar al ritmo de la salsa ¡Gracias! 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 Es una cooperativa que brinda diferentes servicios Y en el mismo sentido, justamente el día de ayer se conocieron a los 8 afortunados ganadores de todos a bordo Una promoción realizada por Acá QDRL y que consiste en un viaje en crucero al Caribe durante 8 días Envidia de la buena Veamos Se imagina viajar en un crucero por todo el Caribe durante 8 días y 7 noches Pues este sueño se hizo realidad para 8 personas que resultaron ganadoras del sorteo de la promoción Todos a Bordo de Acá QDRL 8 días, 7 noches, el transcurso de esto viajan en avión hasta Panamá Y de Panamá agarran el crucero y por el Caribe y Suramérica Así es que suerte a cada uno de los asociados que están participando Dentro de ellos están los que han aportado en sus depósitos, aportaciones Y los que han participado en las compras también de las tarjetas de débito que la cooperativa tiene Así es que estamos cumpliendo con uno de los propósitos que la cooperativa tiene para poder llegar a los asociados Y que ellos puedan ser beneficiados Para ver, el tercero es el de la vencida, ¿ok? Así que este sí tiene que ser y este sí tiene que cumplir todas las reglas Es el número de serie de este cupón Es 12.099 12.099 12.099 Vamos a verificar que todos los términos y condiciones están en regla Así que en este momento ya tienen la respuesta y si hay ganador, bueno, en este momento hay ganador Y se va a descubrir el nombre de la persona que se va a ir a disfrutar de este crujero Todo está a bordo Lo conocemos en este momento El ganador es José Napoleón Cruz Quiroz Ok, muchas felicidades ¡Deseo con Barrio! En esta ocasión se eligió a un ganador por cada una de las ocho agencias de AKQDRL en el país Buscando con ello que los asociados participantes pudiesen tener mayores oportunidades de ganar Fíjense que una de las encuestas que tenemos como cooperativa era poder llegar a cada una de las agencias Y que el premio no solo sea para una persona, sino poder llegar a todo Entonces era una de las, de las, de como disfrutar, verdad, que pueda disfrutar el asociado en compañía de poder viajar Y yo creo que uno de los objetivos y uno de los sueños de cada uno de nosotros es poder viajar en un crucero Entonces se nos va a hacer realidad este sueño, verdad, de poder viajar en crucero Es el número 10.189 Ok, entonces en ese momento 10.189 Se lleva a verificar En las buenas nuevas El ganador de Agencia Santa Rosa de Lima es Hernán Fredisbindo López Turcio Bueno, que se vea con Barrio para Hernán Ya, Hernán es el... Ganadores de este sorteo fueron Reina del Carmen Funes Blanco de la Agencia Matriz Óscar Arnoldo Rodríguez de la Agencia Centro José Luis López de la Agencia San Miguel María de los Ángeles González Bonilla de la Agencia Usurután Jaime Enrique Melara Sandoval de la Agencia San Francisco Gotera Germán Fredisbindo López Turcios de la Agencia Santa Rosa de Lima José Napoleón Cruz Quirós de la Agencia San Salvador Y José Fernández Flores Benítez de la Agencia Santa Tecla Con imágenes de José Celaya, Manuel Buquín, Noticiero TVM Y con esta información nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial Pero regresamos enseguida Música 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 Estás conectada baby De mi taggeada en mis historias Yo te doy mis likes hasta en Youtube Y también te sigo en tus playlists Con todo conectado a Pula Moristar Pa divertirte girl Videos otros memes y chats Solo lo que tú quieras Gigante de diversión Con todo conectado a Pula Moristar Pa divertirte girl Antes de entrar así también Matados va a janguear Con todo Moristar No importa donde naciste Quien conoce San Miguel Se enamora Aquí el calor humano Se suma a la luz del sol Y el brillo está en todas partes En los ojos de los niños En nuestros parques En los jóvenes becarios Los campesinos En las mujeres emprendedoras Estamos transformando vidas Transformando la ciudad Haciendo brillar San Miguel Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!